Capturan a un jovencito que era sospechoso de múltiples asesinatos. Familiares que habían reportado la desaparición de un joven se enteraron que el mismo era sospechoso de múltiples muertes que ocurrieron hace poco. El joven fue capturado durante la mañana, día de ayer, por oficiales del equipo del control de drogas que estaban realizando un allanamiento en la casa donde este se estaba refugiando en el residencial Puente de Jobos. Los oficiales encontraron un rifle de asalto con balas con sus cargadores. La uniformada reconoció el capturado con el nombre de Carlos Sánchez Bernier, de 19 años de edad. El mismo fue dejado bajo supervisión policial durante el proceso con la Fiscalía para que se le coloquen los cargos correspondientes. El rifle fue decomisado para ser inspeccionado por balística, que será realizado por los forenses. Los resultados arrojarán si esa arma fue usada para cometer los crímenes. Se sigue investigando el caso.